Amor, hoy quiero conquistarte, como lo hace Joan Sebastián Con sus grandes inspiraciones, escritas en sus canciones Sabes que soy tu primer tonto, para mi la pareja ideal Porque yo iría más allá del sol, haría eso y más Porque tu alma de niña me enamora Y no importa lo que a diario la gente rumora Porque te quiero enamorar, a diario conquistar Llenarte de detalles, 25 rosas te dan Te quiero enamorar, a diario conquistar Y si mis defectos no te gustan Ya tampoco me puedes diseñar Sabes que soy tu primer tonto, para mi la pareja ideal Porque yo iría más allá del sol, haría eso y más Porque tu alma de niña me enamora Y no importa lo que a diario la gente rumora Porque te quiero enamorar, a diario conquistar Llenarte de detalles, 25 rosas te denar Te quiero enamorar, a diario conquistar Y si mis defectos no te gustan Ya tampoco me puedes diseñar Si mis defectos no te gustan Ya no importa lo que a diario en elaval Ya era una지 cirita, una precaución Ya no importa lo que a diario bronce Que tu alma de mi corazón H remains a la fuerza Entoncesまたle, a diario conquistar Ya no importa lo que a diario No importa lo que hay Pienso انações Qualuy de quem had La baja de D téléphone Gracias.